Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de carreras transformables en GTA Y hoy estoy... Y hoy estoy... Con Mark04 ¿Qué tal compañero? Yo perfecto, siempre aquí comentando contigo Ahí, ahí Y con nadie más, pero estoy solo ¿De qué color tienes el coche? Eh, negro Joder, me están dando por todos lados Madre mía, yo he salido y... No penséis mal ¡Me cago en...! Putos ¿Por qué en tus vídeos me va todo bien y en mis vídeos al revés? Me va todo mal y a ti te va todo bien Habla por ti, voy 14 Pues por eso, es lo que digo Y tú quinto Yo voy octavo Pero bueno Ahora, ahora, antes iba finito, ¿vale? Me han chocado Son muy guardos la peña, tío ¡Qué asco! Venga ¿Por qué nos hemos convertido? Yo no guarreo nunca Nunca Es nunca No No Para nada Yo no guarreo nunca Para nada Dime una vez Que te ha guarreado, tío Nunca, nunca, nunca Soy el mejor del mundo Y los mejores del mundo, pues Juegan limpio Como dos limpio De jugar limpio Solo jugamos limpio Dos limpio y yo Ah, que era un chiste Había que reírse, lo siento No me he enterado Es que era un poquito tonto, eh Sí Igual que el que lo cuenta Los chistes Sí Ah, que vamos a subir una serie juntitos de Minecraft En el futuro En un futuro no muy lejano ¿Me oyes? En tu vida ¿Cómo que no? Mal hacer eso Obviamente no No creo ¿Por? Ya tendría que llegar este vídeo A muchos likes Para que hiciéramos eso Vale, mira Ya te veo ahí Tus suscriptores Troleándote En plan 20 likes Guay, a ver 20 likes Y seguimos la La de esto La serie de Minecraft ¿Cómo que seguimos? Y no hemos hecho nada Si yo no tengo ni el juego, tío ¿Cómo voy a tener yo ese juego, bro? Te lo descargas Para tus suscriptores Ya tendría que ser este vídeo muy apoyado Para yo descargarme el Minecraft ¿Sabes? Mira Pon una cifra De likes Hombre El máximo cifra de likes Que he tenido en mi canal Son Creo que han sido unos 15 O algo así Si llegamos a... No ¿Me vicio y le pongo 25 o qué? Madre mía 25 Esto es... No va A ver Si este vídeo... Luego lo tendrás que cumplir, ¿eh? Luego lo tendrás que cumplir Esto es muy fuerte Que aquí llega Tendremos que hacerlo, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Llegué en el 2050 Llegué mañana O sea, lo tendríamos que hacer Si estás tú Pero no lo haré inmediatamente ¿Sabes? Si me compro el juego Pero que es gratis Te lo puedes descargar, pirata Pero no es gratis Cuesta dinero, ¿no? El Minecraft de... De Play, sí Pero el Minecraft de ordenador, no ¿Tú eres toto? ¿Qué? ¿Que tú que quieres jugar en ordenador? Como quieras A mí me da igual Ande y vete a cagar Como quieras, con la cago No, con la cago solo lo hace el... El de Meneca Cállate que estoy patrocinado por... Estoy patrocinado por Colacao, ¿vale? Vamos, te lo digo en serio Colacao es muy bueno para la salud ¿Y por qué se cae ahora este hombre? Porque estoy flipando con tu existencia Madre mía Yo estoy flipando porque voy tercero Y no sé ni cómo me lo he hecho Yo voy quinto Imagínate, paso de 14 a quinto Imagínate lo malos que son Y eso en la primera vuelta Que ahora en la segunda ya Ni te imaginas, bro Es que todos los que guarrean Todos los que te la lian Son los más malos Yo he liado a unos cuantos Por eso Por eso Y no soy malo No Qué va Hombre Ahí acabo de hacer un poco Una manqueada de esto de caer Caer en plano Y que no se hace poner el coche en marcha Pues lo típico Ah, por cierto Chavales Que acabo de subir un vídeo Con Este patatita Que tengo aquí a mi lado Pues si queréis verlo Pues si queréis verlo Pues os vais a mi canal Que el señor José Os va a dejar En la descripción De este vídeo Sí, me acuerdo No tienes que hacer nada más No evitas ni nada Tío Me cago en la puta existencia Del guarro este de mierda Tío Qué asco me dan Tío A esto se le llama ser Salud máxima ¿Me estás tomando el pelo? No para de subirme esa mierda Yo creo que se me ha buggeado algo Pero cada vez que subo Cada vez que subo de nivel Me aumenta No sé Y está a tope ya ¿Sabes? Que amo Eso lo tengo a tope ya Desde Desde Los dos primeros días Que empecé a jugar ¿En serio? Sí A los dos días A los dos días La salud máxima Ya la tenía entera Eso y Y lo de Y lo de la conducción Eso y lo de la conducción ¿El qué? Pues esto Este raro Esta Rara enfermedad ¿Me escuchas? Eh, sí Te escucho, claro Por Porque Me parecía que me había desenchufado El micro Como en el vídeo este de 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 haciendo golpes De haciendo golpes Del humano este Que decías que no paraba De desenchufarte el micro ¿Cuántos likes tiene? Eh Creo que es Creo que ese No sé si No sé si es ese O es otro El que más Cifra de likes tiene Loco ¿En serio? Creo Creo No sé si es ese O eso Pero ya lo veré Ah, Dios Bueno, pues en fin Chicos, ya sabéis 20 likes Y sería In Minecraft Eh, palabra Lo tienes que prometer Mis huevos Lo haré Mira Es que tío Rata tú, cabrón Pero qué partner Si por mis vídeos No me dan No me dan Ni un céntimo Pero si con los Mira Te lo voy a decir Claramente Con las visualizaciones Que tengo ahora mismo Al ser nuevo Creo que me darían Yo qué sé Una peseta Si llega ¿Tú sabes lo que es eso? No llega Ni a un céntimo Bueno, si es un céntimo Madre Ay, Dios Esta es ¿Sabes? ¿Cuánto más ahora? Eh... Séptimo Qué asco La gente guarra, eh Me da Me da un asco Sí A mí sí que me da un asco Hijos de puta Que no paran de De Mira, este se ha chocado Y el delante también Los voy a adelantar a los dos Carrerita con el amigo José Youtube Y con el Mark Zara 4 No, es que estoy pensando El título del vídeo mío Te puedo... Te puedo... Una pregunta Una A ti te gusta mucho Lo que viene siendo Iron Man A mí me gusta Mayores No, ¿por qué? Mark 04 ¿Qué? En las películas Es una de sus armaduras ¿Qué dices? Sí ¿Sí o qué? Sí, sí Sí, sí Mark 04 Sí, el modelo Mark 04 Sí, hombre Sí, sí Luego te miras una película, verás Muy séptimo Yo quinto Yo quinto Yo quinto Asco que me da los guardos Espérate que pasa cuarto Pues espérate que pasa cuarto Que al primero vas a terminar No, primero no termino porque el primero ya ha llegado, el segundo también Y está a punto de llegar a lo que viene siendo el tercero Bueno, sexto Bueno, cuarto No está mal Dentro de lo que cabe no está nada mal Joder ¿Me estás observando? ¿No? Eh... No, no Sí No, no, sí Ahora en serio te estoy observando Sí Qué guapo Sí, claro Ahora Que he terminado, ¿no? Sí Ahora que has terminado Qué bueno A mí no me engañas, crack No, no, en serio Te estaba observando Pero acaba la carrera Uy El WhatsApp Uy Stacy Madre mía la Stacy Véatela En fin, pues yo me... Tú te tienes que iría, ¿no? Que quedan cinco minutos Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Suscribíos si no lo estáis Dadle a like Dadle a la campanita Para que os notifique YouTube Porque va muy mal Sí, va muy mal Y hasta la próxima Va súper bien Sí, súper bien Hasta la próxima Chao Adiós Eh, pájaro Chau 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 Chau